Estoy nervioso, de que tengo miedo. Brother, ¿todo bien? ¿Cuál es ese dobleta? Él, él. Espera, dime, puñeta. Brother, un placer. ¿Estás como que tímido? No, 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 tengo miedo, tengo miedo. ¿Se puede grabar aquí? Claro, papi, ¿todo el doble? Seguro, seguro. Pero te ves diferente en la cámara y en vida real. En la vida real te ves diferente. Un coreano en un caserío de Puerto Rico. Esto es histórico, brother. Con C dobleta en el caserío. Loco. ¿Cuándo es eso? No me pasará nada, ¿no? ¿Cuándo es eso? ¿Está bien? Mira, hay un ecoreano. C dobleta. Loco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué los de perico? ¿Qué? ¿Qué? No me parezco ya, no tengo pelo, ¿verdad? Los polis te tumbaron el pelo. ¿Viste? Sí, sí, sí. Los polis me tumbaron el pelo. Loco, lo que es, esto es difícil ponerse. Espérate. Ya mismo me hago el pelo, ahí te desbuste, papá. Los moños. Es que esta es la primera vez que él se pone una prenda, yo creo, ¿verdad? Es la primera vez que él se pone una prenda. Sí, de esta sí. Pero tú te tienes que hacer una prenda ya mismo. Sí, que diga, goleano. Lo hacemos a ti. Le damos. Le damos. Ahora, canta kilos de perico. K, kilos de perico. Lo compramos en Corea, lo traemos a Puerto Rico. ¿Te lo compré una semana por aquello? Sí, sí, una semana. ¿Humila Chiming? Sí, lo vi el otro día ahí en la grabación del remix. ¿De Anuel? No, en el día que estaba Anuel no, estaba en otro día yo. Venía aquí el palpido de Anuel desde cada uno. Sí, sí. Brother, pero felicidades que estás rompiendo. Gracias, papá. Ya mismo estamos por ahí por la calle, ya tú sabes, rompiendo duro. ¿Ya te quitaron el eso? Ah, no está ahí. Esto es, ya tú sabes. Esto es exclusivo. Esto es exclusivo. Esto se puede subir en YouTube ahí. Sí. Esto va a salir hasta en Corea. Lo están viendo también 80 millones de coreanos. Los diablos. Los diablos de Corea. Esto es un GPS por portarme bien. Me porté bien muchas veces y ya tú sabes. Pero eso te da electricidad o algo. No, tú sabes. Eso es... Me porté muchas veces bien y me pusieron eso para que estuviera tranquilo. Yo voy a estar como unos cinco días más, pero voy a volver en nada. Como que en un par de meses me vas a ver otra. Me vas a ver mucho ya por aquí, ya viajando mucho por aquí. Ya, yo veo tus videos que si tú estás agacho, que si hoy no puedo trabajar, que si estoy aquí, que si mira yo, que si estás todos los días por acá, que si esto. ¿Tú vas para todos los países, tú vas para todos los países? ¿Sabes esto? ¿Aquí antes tú no podías venir para acá? ¿Por eso? Ahora es que está bueno, pero antes ya tú sabes. Entraba por ahí y recogían esa agua, guau, 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 y me va a morir el coreano. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo fue eso, loco, que yo no hace mucho te conocí? Digo, Dios, que es la primera vez que vengo hasta Puerto Rico por la curiosidad de conocerte en persona, que sacaron un flow nuevo, un movimiento nuevo ahí. Espero que se resuelva eso. En verdad esto es, ¿cómo se dice eso o cómo te explico? Esto es como que, vamos para que coja capacidad uno, ¿me entiendes? Yo soy un chamaquito, ¿me entiendes? Yo tengo 21 años, para que uno coja capacidad, yo soy un normalito. Un normalito, normalito, normalito. Un diablillo. Sí, pequeños. Que es flow. Ya mismo viene la mía, la otra grandota, ya tú sabes, esa es la que es. Sí, por ley. Estos son 100.000. Chum. 100 son 100. Sí. No, 60 vinadas de esos, son 100. No, esto ya lo sabe, papi, mira. Ahí, papi, papi, papi. ¿Qué le dices, papi, 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 papi. Sí, te eres. Repinadito, repinadito, verdad. ¿Qué dices? ¿Tú eres chino o coreano? No, es coreano. ¿Parece chino? ¿Parece más chino? Sí, es como que la copia salió mal. O sea, me copiaron ahí, le dieron a Control-C. Y cuando lo copiaron, pues se copió. No, no, pero nos criamos el mismo en las Islas Canarias, los dos. Ya, ¿qué tú eres de Corea, Corea? Sí, lo que me crié en las Islas Canarias. ¿Y cómo te aprendiste a hablar de España? ¿Escuchando a Brian Mayer? La bestia. ¿En serio? ¿En serio? No, no, no. Yo me crié en las Islas Canarias. Estuve un tiempo ahí en las Islas Canarias. No sé cuál es la Islas Canarias. Sí, sí, en España, en España. El coreano. Y entonces está el día a día que es aquí. Y vamos, yo no salgo de aquí, no puedo salir de aquí. Y salgo de aquí, ya tú sabes, preso. La otra vez estaba preso. Por ir para allá, fui para allá, ya tú sabes, de loco, y tuve dos semanas preso. Coño, no, tienes que ir con cu. Que ahí sí que está, cabrón, ¿no? Y te está el preso, está cabrón, ahí, tras las rejas, 24 horas tras las rejas. Pero puedes subir historias y hacer cosas aquí, ¿no? Sí, aquí sí. Porque eres el más viral ahora en TikTok y en las redes. Tú lo sabes eso. Sí, sí, sí. Desde aquí. No, ponime a tu lado, tío, tío, tío. Pero ahí salió un tema mío, ya tú sabes, estás para acá no me dando. En cinco días vuelvo a Corea. Desde que vuelva a Corea, voy a empezar a reaccionar a todo lo tuyo. Que necesitaba conocerte y ahora, o sea, porque se vienen unos contenidos diferentes, ¿me entiendes? Sí, boleto. Se dobleta. Coreano. Histórico. Papi, para que vean, ¿me entiendes? Que uno, tú sabes, uno, por video, uno viene de esto. Yo soy el mismo siempre detrás de cámara, mira cómo estamos, normal. Con flow. Con flow. Con flow. Pero si voy pa' mi casa, ya tú sabes que bajo unas pacas de chavo hasta acá. ¿Unas qué? Las pacas de chavo, ya tú sabes. Ah, ese. Y papi, vivimos aquí en el cacerío todavía. Ya mismo me compro mi casa por el cacerío, pero si seguiré siendo de aquí, aquí voy a vivir, aquí de pa' tiempo. Qué duro, ya hay nada que te comprar a la casa, ya estás ahí viviendo pa' comprar una casa. Qué duro, felicidades, brother. En menos nada, yo lo que empecé, tú sabes, yo no cantaba ni nada. Por eso, eso es lo que te quería preguntar, si tú eras cantante. El pan amigo me dijo, mira, yo quiero que tú seas cantante, que si es esto. Y estaban en un estudio una vez, yo te lo juro como hacen, sin mentirte, un año uno pasa. Sacando, vamos a ponerle, el tema salió, lo hicimos y salió después de dos meses, ahí mismo yo empecé a cantar dos meses antes que salió el tema. Estábamos ahí en el estudio, escribía algo. Pero tú tienes un flow que parece súper fresh, que parece que ha estado rapeando desde Nene. Sí, pero no. Hace día, pero no sabía. No sabía. Me ayudó, el pana me ayudó, me dijo, mira, esto así, escríbete esto así, pu 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 pu. Yo escribía algo un poquito, lo canté, y le gustó a la gente. No, es que ese flow tuyo es muy adictivo, o sea, es... Está adicto, la verdad. Sí. Y yo decía, yo no quiero ser cantante, eso la música la hacía para nosotros mismos, para el corillo. Y cuando empezaron a escucharme a fuego, era para pisar a la música, yo iba a sacar a la música, la sabré. Y ya tú sabes, vino Chimmy, que es mi brother, ese es mi hermano, Chimmy es mi hermano. La compañía de él, de Chimmy, es el que le hizo el contrato, me hizo nada el contrato a mí también. Es que tú eres el más viral ahora, es que no para de salir loco este con lo del pelo. ¿Verdad? Lo de la poli... ¡No, poli me atuparon al palo! Pues eso me sale a cada rato en TikTok y después otro vídeo que sales tú ahí diciendo, no, me veo lindo y tal, y hay un amigo tuyo que... Sí, sí, sí. Qué duro ese doble. Pero lo que no tengo artistas, que tengo que hacer uno de esos. Es que lo duro es que aunque tú no lo hagas, ya lo hacen por ti, ¿sabes? Hay cuentas que lo hacen por ti y tiene... Y una cuenta que tiene de ciento y pico. Y tiene... Hace como si fuera yo. Tiene como un millón de vistas a algunos de los vídeos tuyos. Está viral ahí. Mira al nene, mira al nene. ¿Qué pasa, nene? ¿Qué te parece a mí ese? El... El... Tiene que estar, ¿no? Estoy viendo a un chinito, tal. Este chinito, ese famoso. El tiene que estar... Es la primera vez que veo una raza así, con los ojos rasgados, tal. Él tiene que estar confundido. No, brother, pero felicidades por todo y, ¿no? Y ahora te viene lo bueno. Ahora lo bueno está por venir. Esto es el comienzo solo. En verdad, tú sabes, para comer cabeza aquí, tú sabes, para que no... Pero ahora te sientes bien cantando. Sí, me siento bien. Ya te sientes como que un artista más... Sí, eso es mejor, en verdad, para lo que yo hacía antes. No, pero... Pero es que le... Parece... Es que le metes duro, ¿no? Parece que ahí llevas rapeando de... De nene. Y en verdad soy como que bien sociable. Hablo con todo el mundo. Que si puedo hablar que si con... Brian Mayer, que si Anuel, que si el otro me tira. Mira, dame tu número, toma mi número, ¿me entiendes? Yo no soy como que... No. No, y eso es lo que... Lo que gusta a la gente en las redes también. Sí. Se ve tu... Tu personalidad, tu carácter. Que se ve que eres alguien ahí... Cercano, cercano a la gente y eso y... Pero esa gente le gusta ahí y... Es que no para de salirme cosas tuyas. El coreano. El C-dobleta. El C-dobleta. Momento histórico. Corea PR. En el caserío, loco. Y este caserío, háblame un poquito más de este caserío. ¿Cómo se llama este caserío? Mira, este caserío se llama Residencia del Sabanabajo. Ya tú sabes que esto hace 20 años acá. Mira, ahí tuvo un puente ahí, ¿verdad? En ese puente coreano. Y el otro a la upaca se tiró, se entraron a tiro. Que si... ¿Sabes? El más largo y todo eso, el más de fuego. Sí. Aquí venía uno, uno se paraba ahí, le mandaba para allá. Y ahí te mandaban para acá, que tú no podías venir para acá. Ni podíamos estar aquí, ni nada. Por eso, pero ahora estamos por... Y ahora... Aquí habrá pasado cosas muy... Duras. Y... Yo estoy aquí loco. Esto... Esto es loco. Eres buspeado. Ahora para que pase... Aquí no va a pasar nada de eso. Ahora mismo estamos tranquilos. No, sí, sí. Qué duro. El C2. Yo puedo sentir ya la buena vibra, ¿sabes? La buena energía. ¿Tú tienes... ¿Cómo quedas tú? ¿Tú tienes 28 o 29? Tengo 40. ¡Diablo, cabrón! ¿Tú no pareces de 40? Es que... Pero se me frizó ahí como que... Cacho, te cambiaron la cara. No, no. Se me frizó ahí como que las hormonas y me quedé en los 27... En los 29. Y no estoy pudiendo envejecer. Quiero envejecer, pero no puedo. ¿Pero para qué? ¿Y tú tienes como 29? Sí. 30. ¿Viste? ¡Qué duro! Y tú 21. 21. Recién cumplido. Hace dos meses. Hace dos meses atrás yo era este... ¿Cómo se dice? Menor. Para la policía, para todo. Por eso. Sí, que yo tenía que ir con mi mamá y para todos lados. Para el tribunal, para aquí y para allá. O sea, ahora te vas a meter en serio en la música, ¿no? Sí, por ley. Sí, tienes que ir con Kuku, ya. Tienes que andar con cuidado, tal. Y papi, esto es serio, esto no es chiste, eh. Por eso, que... Y tú tienes un futuro brillante. Yo no sé tú, pero tú con esto puesto ahí cinco meses en tu casa, encerrado, que tú no puedas salir, ¿qué tú harías? Por eso. Diablo, eso está cabrón. Está cabrón. Entonces tú te... El día a día tú y yo como este, despiertas y dices, Dios, ¿qué hago con esto, no? Que no... Unos días yo estoy durmiendo y sueño que... Entiendes que uno puede salir cuando me despierto, me voy para abajo. Y aquí hablo, que yo no puedo hacer nada. ¿Hasta dónde ahora mismo esto? ¿Hasta dónde está...? Ya tú sabes, aquí, para allí, para mi casa. ¿De aquí ya no puede ir más para allá? Si me lambo, preso. Así de una, nada más que esto empieza a pitar. Pip, 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 pip. La otra vez he visto un paso ahí, un video. En el podcast, en el podcast de Benny. No, en el podcast de Benny. El podcast de Benny fue aquí. Y ahí me dieron una oportunidad porque yo había pedido permiso. No, pero ten cuidado, entonces tienes que estar más cerca. Aquí está bien. Aquí está bien, ahí está bien. Aquí ya han hecho el test, ¿no? Hiciste... Pip, 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 pip. Así, ¿sabes? Ya tú sabes. Pim, pip, pip, pip. Sí, sí, por eso. Pim, pip, pip. Y no tienes estudio, lo tienes todo aquí. Vamos para allá. ¿Se puede grabar ahí? Está grabando a los locos. Aquí no puedes grabar. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Está grabando a los locos. Estoy asustado, estoy asustado. Esto es un verdadero caserío, ya tú sabes, la pobreza. Aquí es que viene la pobreza, tú sabes. El verdadero caserío, recuerdame esto, que tengo que devolverle el collar, ¿sabes? Que después me olvido y me lo llevo sin querer de verdad y nos fiumba Corea. Loco, esto es... Aquí hago videos. Mira, ahí la pantalla verde y todo. ¿Esto se puede grabar? Sí. El verdadero José José Dobleta, señores. Esto es lo último que van a ver antes de verte en la mansión. Sí, papi, es lo último que van a ver antes de verte en la mansión. Los Ágalo, los BBS. No, pero... No, te dan bota, te dan bota. Coño, coño, qué susto, qué susto. Este es el... ¿sabes cuál es Arte Cárdenas? Sí, Arte Cárdenas, ese es el duro. El Choli, cuando fui para el Choli, cuando saqué tan cagado. Aquí yo empecé, cuando yo empecé, yo corría motor y tenía trenza. Ya tú sabes, aquí me cogieron, así mismo me cogieron vestido. ¿Y saliste endemoniado? Endemoniado con el pelo, ya tú sabes, los polis me picaron el pelo. Lo está viendo, esto lo está viendo 80 millones de coreanos en Corea. Mara, dime los diablos, ya tú sabes, ¿cómo es coreano aquí? Endemoniado. Teníamos todas las tenis designer, ya tú sabes que hay un ticket cabrón en la de los designers. Tengo una pantalla que... Sí, ya tú sabes, 75 ahí para que se cure, no sé ni dónde está el control. ¿Y aquí donde grabaste, ese es el control o qué? Eso es... Rambo, tranquilo, Rambo. Rambo, Rambo. ¿Aquí donde grabaste en Kilos de Perico? No, Kilos de Perico yo lo había grabado ahí con Chimi. En el estudio. ¿Fuiste para el nuevo estudio de Chimi tampoco? No, 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 aquí fue el primer lugar que vine hoy. Papi, el estudio de Chimi, ahí era el que yo grababa, por lo menos aquí grababa, todos los palos que yo grababa ahora son de aquí. El de Aiza fue de aquí. El de Aiza, el nuevo que salió de aquí. Ah, sí, que vi que salió algo con Aiza. El que salió el video hoy, te vas pagando a humedad, fue de aquí también, ¿verdad? También, todos esos temas. Entonces, tú te despiertas y casi todos los días en el estudio aquí, creativo. No, despierto en mi cuarto, abro los ojos y ya estoy aquí de nuevo, me cago en la madre, el diablo. Eso tiene que ser. Si salgo por ahí, cabrón, no hay más nada. Eso tiene que ser duro. Algunas veces me creo en la mente que puedo salir porque sí, porque me pongo una tenis, un mal largo, masticado, me denso dos cadenas y me pongo por ahí, me tiro dos fotos. Y te veo desde Corea y hay gente que te ve desde Corea, ¿me entiendes? Esa es la cosa. Es duro, tú sabes, después cuando estemos más pegados, vamos para allá de una, para Corea. Cuando me pido en Corea, pues vamos para allá. Los diablos en Corea. Pues esta que me la regataron de España y me la regaló Granqui, ya tú sabes. Tranquilidad. ¿Y tú puedes beber y eso? Estando con, no puedes ni beber. Ni bebo, yo no bebo tampoco. Eso es bueno, no bebo. Soy el tipo guanizano, yo no hago nada, ni bebo, ni fumo, ni nada. ¿No fumas hierba tampoco? Fumaba antes, pero yo ya no fumé normal. ¿Qué prefieres ahora que has tenido la oportunidad de no estar fumado? ¿Qué es mejor, tener la costumbre de ir? ¿Es mejor cuando fuma o cuando no fuma? No, estar con izano es mejor, en verdad. Tú sabes, como le dicen acá bajo nota, uno piensa otras cosas también. También, también. Y van a ponerle cosas que uno no quiere hacer cuando uno está bien. Cuando uno está fumado, pues uno hace ya sin cotres de tiene, ¿me entiendes? Eso es lo que me diga la gente, porque yo soy yo, lo hago y ya. Son los nuevos, son los nuevos. Eso fue ahí en los verdes, yo hice en los verdes. Exacto, te vamos a enseñar. Cuando veas el video, te enseñamos donde lo hicimos. Me traigo en la cabina con el trago. Esto es el acá. O sea, esa cámara en el paro cuando grabo. O sea, esa cámara no me dan nada, quiero dar. Una chorica y se me va, llegan cuatro más. De la muñeca y de los demás, con casa vista el mar. Un tripeo, cabrón, imposible fallar. ¿Cómo se llega con los gritos en mis cuatro o cinco? Me quieren matar, hijo de puta, persona así no. Si los tickets bajan, los pollos subimos. Tenemos el control, porque así quisimos. Se dice por ahí. ¿Puede correr el motor? No. Yo vengo de la motora allí, ahí avanza para que la borra. Loco, pero la letra es súper fresh, la letra. Te vimos y te dimos, después de tres años por yo en Estados Unidos. No hubieran con chistecitos. Esta pata no me dan nada, quiero más. Es que la letra es súper fresh. Es que se necesitaba como que artistas así, como con color así. No, pero está duro. ¿Y esto cuándo salió? No, en helicóptero y todo, pero esto qué es, Hollywood. Lo hicieron aquí, metieron un helicóptero y todo. Metieron un helicóptero, metieron aquí, vamos, hicieron de todo. Ah, aquí, 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 qué duro. Se ponía que si, pum, esto lo ponen aquí para yo como que sentarme en el medio, que no se vea nada. Mira tú, se lo ponen ahí, sentado en el, está un estudio on-made, el que he hecho en casa. Qué duro. Se dobleta, loco. Un placer, de verdad, un honor, brother. Igual, papi, estamos activos, tú sabes, yo también te quería ver, obligado, tú sabes. Yo te veo a ver tus videos. Coño, gracias. No, ahora cuando vuelva a Corea vas a ver que voy a empezar a joder este un rato con las reacciones. Tú le metes a par de reacciones un montón, ¿eh? Sí, sí. La gente ve eso un montón. Sí, sí. Ahora vienen los buenos, sedoletas, señores. Se vienen las reacciones como las de antes y los blogs como los de antes. Y es orgánico, cabrón. Aquí siempre estamos aquí mismo, así mismo. Me entiendo un video, me pongo dos pantalones, dos camisas y dos cadenas. Tenemos el video y ya. Llegaron los millones. Así mismo. Y eso es lo duro, el video ahí en Wilson, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Eso fue en Wilson. Ese es como que es un trap, ¿no? Sí. Se puede decir. Pues el trap con el coro más pegajoso del año. Es que eso yo lo escuché una vez ahí y digo, Dios, pero esto es muy pegajoso. Y no se me salía de la cabeza. Cuando me duchaba, me sonaba. ¿Qué? 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 es que no la rompieron me llaman lucifer la paga en el yaque montler un culetazo la mano el cartier de chiming estoy cocinando el palo en la mano ahora son dos kilos con un colombiano si para tu caserío entramos a ser masacres como el raro si me si aquí en cualquier caserío te matan 5 y ahora mismo no cualquiera no es que estas bregando en la calle eso es tu problema que miedo loco yo estoy aquí metido a la 11 y media de la noche aquí se dobletan el caserío coreano loco un momento histórico señores por el contenido hago lo que ustedes quieran también ya tu sabes este es el verdadero fogón está metido en el fuego de verdad los diablos de verdad 20 huevos de puta que duro ese dobleta yo en verdad en parte no me lo creo que esté con él pues era como que últimamente ahí cuando que era de los artistas que estaba viendo y estaba yo me encanta este loco el flow tal y digo vamos a puerto rico tal que ahí el movimiento está duro todos todos están rompiendo ahí de money way y le sigue en como todo está muy duro lo que estoy ahí vine a aprender esta vez y ahora cuando vuelva a corea voy a hacer más los estudios y después seguramente vuelva a estudiar más hay coreano loco aprendiendo el verdadero maliante no hay una trayectoria ya no es el brayan tienen una trayectoria muy dura brayan maya no sé cabrón hizo como que una renovación en el estilo de cómo se can se tiene que cantar tra siento yo que fue el que cambió cambio con él con el de ganga eso fue una revolución ahí siento yo que rompió el cabrón todo lo que tiene hasta duro en verdad no ahora ya está ya está a otro nivel el brayan no pero ustedes también que yo hago guau me falta todavía mucho por conocer pero lo que he estado viendo guau lo que están haciendo y es un chimi también en tu presión después estuve viendo la música señores que lo más importante es que es música de calidad eso eso es lo más importante en el barrio de mí también que si hablamos del 10 de forma el otro día lo vi en la grabación del vídeo de vivir es el día a día es como el día a día es como un gta que tiene un tiempo limitado una misión no está difícil y cuando te lo quitan a ti ese ya mismo en verdad tengo tengo un par de vista como en tres semanas por ahí tengo una vista vamos a ver si con con dios por delante me lo quitan ahí me dicen mira esa boleta dale crán sin nada cuando esto se abra de aquí por acá dos días después que estoy en eeuu siendo par y españa me voy todo el tour de una van a hacer dinero de una desde que está está grabado señores está grabado grabado nos vemos pronto en el coca-cola de seduleta yo vi que en el de john chimi hicieron como que un street club ahí en el escenario tú estabas ahí no eso en instagram lo veía un momento y ya lo bajaban de lo fuerte que era que eso era un puticlub los cuervos ahí adicando los tubos seduleta loco ahora compras todos los refrescos ahí en el refresco tú quieres vamos para allá abajo vale 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 hay un baño aquí público o algo se puede usar gracias gracias duro ah dale dale gracias un saludo a la compañía m m m m m dame o aqui el coreano loco el señor aquí de corea puerto rico rompió Suave Vamos rápido Vamos rápido Santi Tú no puedes grabar a lo loco aquí Oye Gracias brother Siempre vas a ser bienvenido No, gracias Santi, ¿estás vivo por ahí? Ah, mira Santi Mira esto, esto es la verdadera cultura El caserío Mira aquí, delante está Ah, mira Pídele, sí, sí Un refresco ahí ¿Qué tú quieres? Coca-Cola, Spray Malta China Una china Ah, falta china, ¿y tú quieres algo? Podría pedir lo mismo que... ¿Otra falta china? Yo dije china por decirlo Y era Fanta naranja, china aquí es naranja ¿Quieres un pincho? Mira, mira aquí Ahí comiendo en el caserío No, para que se puede grabar ahí Eso estaría duro Pero si es que se devuelve todo puede Gracias, gracias El coreano estaba al abajo La primera vez en un caserío Y la primera vez que tú vienes Es para aquí Pues sí ¡Tú tíos! Sí ¡Los diablos! No, 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 yo tengo miedo ¿La montas ahí y la vas a pasar bien? No, 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 me da miedo. ¿Te da miedo? Sí, sí, sí. ¿Soy qué? Me cago encima, me cago encima, bro. Es un piloto. No, no, no. Es un piloto, ¿verdad? Fuera, te vas a reír. ¿Vamos a estar? Ah, no, 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 no. ¡Santi graba ahí! ¡Loco! No, 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 no. No, 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 no. ¿Hasta dónde va en moto? Aquí mismo, aquí mismo, no pasa nada real. No, no, solo hasta ahí, solo hasta ahí. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Solo para grabar una toma, sí. Dale, hasta ahí, motel, motel. No, 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 pero hasta ahí solo. Pero no vaya rápido, no lo hagamos. No vaya rápido, no vaya rápido. Mi vida está en juego, mi vida está en juego. No, 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 no. No, 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 no. Me monto, me monto. Dale, dale. Los nudos es que me da miedo. Espérate, espérate. ¿Dónde pongo la pierna? La pierna. Por fuera. Por fuera. ¿Y dónde me agarro? Me agarro, me agarro. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Los diablos, los diablos. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. voy a volver a montar esto, ni de coña, no vuelvo, yo no vuelvo a montar esto, loco, loco, en serio que me estaba cagando encima, loco, no, no, yo no me vuelvo a montar, no, yo no me vuelvo a montar en esto, loco, que miedo, que miedo, Santi, esto no he recomendado, esto no es, esto no es Disney World, esto no es Disneyland, los diablos, no, no, y anda, hizo como que pum, no, 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 cuidado, cuidado, no, mira, 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 mira el chiflado, mira el chiflado, mira el chiflado, que casi sale volando, casi sale volando, lo viste, existe, mira, ahora va a venir otra vez y lo hace y se va a comer, mira, 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 no, 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 que va, que va, no, yo me asusté ahora, tú le metes duro ahí a la motora, que duro, el mío es aquel que está ahí en la cancha, hay cuatro goma, ah, ok, ok, tienes un vídeo que salgas tú ahí dándole, eh, digo, eh, algún vídeo musical, mira, mira, mira el loco que volvió, no, 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 es que va a acabar de vivir un día esto, tiene que tener cuidado, guau, señores, esto, yo estoy ahora medio cagado, no les voy a mentir, mira, mira, mira las señoritas ahí riéndose de mí, no, no, es que eso en Corea no se ve, en Corea eso no se ve, no existe eso en Corea, no, este chico se va sin mí, mira, 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 no, esto ya se fue flow, esto ya flow GTA 6, pero tienes que ir con cuidado, tienes que ir con cuidado, que ahí tienes, que tienes ahí ahora una carrera musical muy importante, muchos fanáticos dependen de ti, no puedes ir ahí montando bicicleta a pie, y con un pie, bicicleta en un pie. Yo voy a ver los contenidos tuyos que, tú te ibas como que a vacacionar y ni podías vacacionar. Sí, sí, eso era cuando yo empecé, que no tenía plata ni, no tenía plata ni para alquilar un motel. Iba a otro país a hacer una vacacionar y no podías porque tenías que hacer videos ahí. Sí, 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 ah, eso fue no hace mucho. Sí, eso. Ah, sí, no, eso fue no hace mucho ahí en Instagram. Sí. Ah, no sé, cuando fui a Banco que fui a eso sí, fui a vacacionar y de repente empezaron a salir ahí las tiraderas, que si esto y lo otro, tenía que reaccionar y tú sabes cómo se me vuelven locos ahí, me tienen el DM explotado, con que reaccionan, se encojonan conmigo si no reacciono. Igual que la gente se encojona conmigo cuando ayer, se supone que saliera el tema ayer, salió hoy, pero la gente ayer, ah, que si nos estás cogiendo a pendejos, y yo, hombre, no soy yo, la disquera. Pero tú estás firmado con una disquera ahora. No, firmado, no, hice como que es un negocio. La distribución. Sí, con la disquera. Qué duro, qué bueno. El tema este de Kilos de Perico, ese no sé, viene como que un remix o algo. No sé, pero le podemos hacer un remix. No, es que ese tema, brother, ese, eso sería ese remix, puede ser el... Que si monto un remix te lo le montaría alguien durísimo. El próximo himno. Es que es muy, muy pegajoso, mírame el perrito, mírame, mírame, el perrito, qué lindo. Esto es posible porque es Puerto Rico, Santi. En China o Corea, el perrito no puede pasear así. ¿Se lo comen? Para la sopa, ¿oíste? No, embuste, embuste, embuste. Pero allá no comen nada. ¿A qué comen en China? No, ahí comen lo mismo pero cocinado diferente. No es que no es gran cosa. Ahí no comen perros. Eso es lo que... ¿Y dónde comen? ¿Dónde es que comen? No, eso era en China, pero eso era muchos años, 200 años atrás. Y en Corea comían perros, pero 200 años atrás ahora en Corea se cuida mucho a los perros. Ya. Yo tengo una perrita en Corea también. Yo tengo una perrita chiquitita ahí que la compré y me salió en 4.500 dólares. ¿En serio? ¿Qué raza es? Este, French. ¿French? Ya, sí, Frenchy. Ya, sí, Frenchy. ¿Ahí sí, vos? Con el de Perilleguca, loco. Ya me das la pata, ya está. ¡No me voy a ir! Es como que dos colores. Es bien lindo. Todavía lo tiene la... 4.500. Sí. Uf. Eso tiene hasta inteligencia artificial. Tiene que tener. Yo no sé de ahí. De rostar. ¿Y qué vas a hacer hoy? Son ya 12. Lo mismo todos los días con esta gente. Sí, vacilar ahí. Pero también tiene buenos momentos con los panas. Son buenos también. Se ven todos. Se ven buena gente, en verdad. Es que al final del día los conocen. Son todas buenas gente, ¿sabes? Estos no son como que los malos. Estos no son. Estos son los buenos. Todos esos son buenos. Buenísimos. Loco, pero tú sabes que está yendo de internacional con todo. No solo con la música, sino con las historias y todo eso de TikTok. Tú sabes que todavía no has podido estar ahí. Por ejemplo, en España todavía no has podido estar ahí, ¿no? O México. Es que aquí te escuchan mucho, a lo callado, brother. En verdad quiero ir para todos. Sí, que para todos. Sí, yo vine hasta Puerto Rico para poder conocer los locos. Yo soy un tipo que yo me quería aquí mismo. Aquí yo nací desde pequeño. Sí, sí. Mira, ese edificio que tuve atrás de ese. Yo viví ahí cuando era pequeño, cuando nací, un añito. Y todo de ahí para acá, yo viví aquí en Residencia. El Sabonavago. Nunca salió de aquí. A ver si nos da el tiempo de visitarlo antes de irnos. Bueno, tú quieras. Yo me voy el lunes. Me voy. Me voy a Corea un momento. Y cuando llegue a Corea, brother, me organizo y voy a empezar a... Conocerlo y tal. Uff. Nos vamos a poner al día y todo. Va a ser el mes de ponernos al día con todas las reacciones. Y después voy a volver después. Como que en un mes vuelvo. Cuando a usted por ahí le damos. No, nos encontramos. Mala, dime coreanos. Sí, no. Y después, en un futuro me gustaría hacer como una reacción con el artista, ¿sabes? Contigo. Junto ahí reaccionando al... Macho, quisiera que cuando vuelva al día, ya no voy a hacer esto. Sí, 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 sí. Y ahí podemos hacerlo en otro lado. Sí, en el estudio, ¿sabes? En un estudio, en el hotel allá, en Isla Verde. Sí, sí, sí. Y grabamos algo duro ahí. Pero qué duro que... Estos contenidos... Estos contenidos solo se ven en coreano, loco. Blogs, señor. Los diablos. Dime, dime. Esto como me lo quito. Quítame la cadena, la cadena. Ya, dale, dale, dale. Hácelo, dale. Hácelo, dale. Hácelo. Hácelo. Dile gracias. Gracias. Ya le di la cadena ahí. Ya le di la cadena ahí, graba eso, ¿sabes? No puedes llevar cadenas ni nada cuando estás... Sí. Ah. Pero tú sabes, estamos aquí y yo no me pongo cadenas ni nada. Sí. Yo estoy por ahí sin cadenas. Low key, me gusta también a mí ir low key. Tú sabes que esas cadenas me las pones... Ah, ponte, ponte, ponte todo eso dale para el video. Y ya, cuando me vea me vas a ver sin cadenas por ahí. Sí, sí. Es que parece un pana del barrio, ¿sabes? Como me da esa impresión, ¿sabes? Yo pensé que él iba a tener más cadenas y iba a estar ahí todo. Y mira, es un pana del barrio. Qué humildad, loco. Se siente la humildad, brother. Pero nada, brother, yo no voy a seguir ahí el día, que hoy me queda solo un par de días para poder grabar. Y voy a intentar grabar todo Puerto Rico. Gracias a ti, papi, por venir. No, gracias a ti por invitarnos. Tú sabes, el coreano loco cuando se dobleta los diablos. Rompió, rompió. Estoy histórico, estoy histórico. Uf, loco, el tema. ¿En qué sitio tú estás viviendo? ¿En Corea, Corea? En Corea, pero voy a estar viajando mucho. Yo voy a ir ahora a Corea y en seis semanas estamos de vuelta, seguramente. ¿Para dónde, para Puerto Rico o para allá de Estados Unidos? Para Puerto Rico, seguramente. Y también puede que iremos a otro país en medio. Pero sí, estaremos, me verás mucho pasando. Aquí va a ser la base nuestra. Con el favor de Dios, ojalá. Siempre pasamos a Puerto Rico, nosotros. Con el favor de Dios, si se nos va eso, pues nosotros vamos también a estar viajando igual. Sí, si nos vemos en España, por ejemplo, pues nos vemos. No, no, pues España. Que pareció la fecha a ellos, para aprovechar y verlos en España y grabar la movie ahí. Y eso va a ser la movie. Yo tengo modelistas para todos los contactos. Sí, sí. Y podemos ir para allá, para un par de eventos ahí también. Este año vamos a reventar de contenido, loco. Rompa, rompa. Ahora ya vimos. Vamos, 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 vamos. Y va a salir el vlog también de VVS8. Gracias por venir. No, gracias a ti. Hola, hola, coreano. Gracias, dobleta. Brother, gracias ahí. Brother, brother. Muchas gracias ahí. Muchas gracias por vuestra amabilidad. El Santi, el Santi, ¿te ha asustado el Santi? ¿Te lo sé muy bien?